Argentina en Noticias Estados Unidos elogió la lucha de la Argentina contra la trata de personas y la prostitución. La embajadora norteamericana en la Argentina, Vilma Martínez, le envió una carta a la presidenta Cristina Fernández en la que destaca su permanente trabajo contra estas formas de delito. Insumisiva, la embajadora expresa la necesidad de trabajar de manera conjunta para brindar seguridad, proteger a las víctimas y sancionar a los tratantes. La Argentina es ejemplo en el mundo en materia de promoción y protección de la paz, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández durante el discurso pronunciado en la escena de camaradería de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante en jefe de las Tres Armas. Si algo ha caracterizado a esta Argentina a partir del advenimiento de la democracia y también a lo largo de su historia ha sido la de carecer de hipótesis de conflicto y al contrario, hoy más que nunca, somos un ejemplo en el mundo de participación en misiones de paz de las cuales además nos sentimos muy orgullosos y nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas son reconocidas por los organismos multinacionales, plurinacionales como Naciones Unidas como organismos de primerísimo nivel. Importante crecimiento de las ventas internas y externas de vinos argentinos. Entre enero y mayo de este año se comercializaron unos 5 millones de hectolitros, casi un 6% más respecto de igual periodo de 2010. De ese total se exportaron 1.062.500 hectolitros y se despacharon al consumo interno 3.700.000, lo que representa un incremento del 6,8% respecto de 2010. Argentina en Noticias